saludos y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos en esta ocasión voy a estar analizando a por hospital y tiri a continuación qué significa esta abreviatura ritz significa rio state investment trust los ritz son fideic comisos de inversión específicamente en la área de bienes raíces estas compañías poseen operan y financian bienes raíces que generan ingresos los ritz agrupan el capital de numerosos inversionistas esto hace posible que los inversionistas individuales obtengan dividendos de las inversiones inmobiliarias sin tener que comprar administrar o financiar ninguna propiedad por sí mismos los ritz invierten en la mayoría de los tipos de propiedades inmobiliarias incluidos edificios departamentos torres de telefonía móvil centros de datos hoteles instalaciones médicas oficinas centros comerciales y almacenes le compartí la 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 terminología en un sentido de contable o contabilidad pero lo voy a explicar ahora bien sencillamente lo que es un ritmo un ritmo es básicamente una compañía que recoge dinero de inversionistas para invertirlo en bienes raíces ellos utilizan ese dinero compran billings compran equipo de telefonía o construyen hospitales o construyen ejidas para ancianos y los ritz son una gran ventaja porque de esa manera usted puede diversificar su cartera de inversiones a mí me gusta porque la liquidez de los ritz es bien fácil es comprar y vender un activo así es sencillo usted no tiene que estar pasando por un por ningún proceso de escrutinio porque es venta y comprar de un de un activo y también los ritz proveen altos altos dividendos porque porque ellos al tener esa clasificación el rit es simplemente una clasificación un título que se les da a estas compañías cuando ellos se comprometen en devolverle a sus accionistas el 90 por ciento de sus ganancias y por esa gran razón es que los ritz cuentan con un alto porcentaje de dividendos este particularmente está entre 6.5 al 7 por ciento esto que está aquí es básicamente el promedio de las tasas de intereses de los bancos tradicionales miren en una cuenta de ahorros el dejar el dinero en una cuenta de ahorros es dejar su dinero muerto que esté que no produzca y encima de eso están perdiendo dinero porque la inflación va desde 2.5 a 3 por ciento luego estaré haciendo un vídeo sobre ese tema porque hay mucha gente que aún no entienden sobre eso miren miren esto miren miren lo que pagan esto esto estas grandes instituciones bancarias el banco de américa el promedio es de 0.0 45 por ciento porque yo voy a dejar mi dinero en una cuenta de ahorros si yo puedo invertir en un rit que me va a pagar más del 5 por ciento 6 por ciento 7 por ciento ya vista hasta de 8 9 por ciento que ellos pagan por encima para mantener ese título como les expliqué del ritz ellos tienen ese título porque vuelvo y les digo ellos no pagan impuestos corporativos y por esa gran razón ellos pueden tener esa gran ventaja de devolverle a sus accionistas ese porcentaje tan alto decidí tomar cuatro minutos del vídeo para explicarle la definición del ritz porque sentí la necesidad de hacerlo porque como podemos ver aquí aquí dice apple hospitality ritz y siempre me gusta enseñar algo no 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 me gusta hacer mis vídeos para que las personas por lo menos aprendan algo y les de esa inquietud de comenzar a invertir miren esta esta compañía cuenta con 235 hoteles tiene más de 30 mil habitaciones para para el público está en 34 estados dentro de los eeuu y abarca 87 mercados miren esto está en básicamente en casi todos los estados y miren los hoteles los hoteles son hoteles buenos hoteles de calidad y lo bueno es que tienen un una cartera de hoteles bien diversificados que tienen hoteles de lujo hoteles de medio lujo pero no tienen hoteles de bajo lujo tienen muy buenos hoteles están por todos los eeuu y es una compañía que ya yo he invertido en el pasado vendí tan rápidamente vi lo del coronavirus y otra vez comencé a invertir y les voy a explicar en donde compré los activos aquí como puedo como pueden ver aquí pueden ver las marcas que ellos tienen son marcas estupendas como el hilton como hyatt y como mario mi suegra siempre dice si es si es mario hay a o hilton tiene que ser bueno quiero comenzar con lo siguiente quiero dejarles saber de que en la actualidad apple hospitality no está pagando ningún tipo de dividendos porque porque obviamente no están recibiendo ingresos y eso es una estrategia que se utiliza como mecanismo de defensa para proteger sus finanzas a lo que va del año como pueden ver aquí esta compañía ha perdido un 29 por ciento a lo que va del año verdad pero sin embargo ya anduvo en los 15 dólares mientras mientras no estábamos atravesando por lo de la pandemia pandemia en marzo llegó a los 4 dólares y en la actualidad como podemos ver está en 12 dólares que ha ha ocurrido un movimiento alcista pero siempre noto de que llega a los 3 a los 12 dólares y vuelve y visita el vamos a decirle el piso de los 9 dólares sube se mantiene así varios tiempos llega hasta los 8 dólares como pueden ver llega a los 10 y está en este movimiento como se le conoce un movimiento lateral ahora mismo lo que tenemos que darle es un break que va a volver a tocar el piso de los 9 dólares o 10 dólares ese es el la entrada que yo busco para comprar yo he comprado ya varios activos de esta compañía porque como podemos ver poco a poco se está recuperando y también sabemos de que la vacuna contra el coronavirus está a la vuelta de la esquina si dios quiere todo si todo sale bien vamos a si los quiere en el año que viene vamos a tener la vacuna y de esa manera todas las compañías que están bajo el sector de la hospitalidad van a poder de nuevo a generar ingresos que es muy importante ninguna compañía fue creada para no recibir ingresos verdad aquí vamos a estar indagando en su espíritu que son básicamente sus finanzas como yo les llamo vamos a comparar junio versus septiembre en su total revenues como podemos ver reportaron 81 millones en junio versus 148 millones en septiembre eso es muy positivo aquí vemos números negativos porque porque esa es después de la pandemia que hay una una pérdida pero como podemos observar en su en su operating income en sus ganancias de operación reportaron una pérdida pero es una pérdida mucho menos que la anterior de 55 a 22 que eso es positivo ya hay señal de que la compañía se está recuperando que es que significa esto que hay más personas que se están hospedando en sus hoteles básicamente sólo que quiere decir y están generando menos pérdida ok siempre tenemos que buscar una entrada de inversión esa puerta que necesitamos abrir para poder penetrar y empezar a ganar dinero miren esto en su net income aquí podemos ver un número negativo que es de 78 millones perfecto no hay problema están perdiendo dinero verdad supuestamente por miren aquí aquí reportaron una pérdida menor casi la mitad ahora está en 40 millones pero observen esto les quiero enseñar algo rapidito la razón por la cual no están pagando dividiendo es por esto porque están perdiendo mira aquí reportaron una pérdida de un centavo por earning por ganancia por activo hay veces que se me olvida el español y le tengo que hablar con la terminología en inglés ok so esta es una pérdida de en importe de un centavo pérdida de en importe de 35 centavos en importe de 18 centavos pero como podemos ver por eso les señalé al principio estamos comparando junio con septiembre que son sus últimos dos estados financieros más recientes hay una gran se están recuperando poco a poco para les puedo garantizar que para el 2021 van a comenzar a pagar sus dividendos miren esto esto es otro otra métrica que yo utilizo para poder analizar cómo están sus finanzas aquí está el vida en mi último vídeo hablé sobre esto si usted no tiene conocimiento de lo que el vida les recomiendo que vea mi último vídeo en su vida reportaron una pérdida de 5.4 millones pero miren lo que sucedió ahora ahora reportaron una ganancia de 27.9 millones ahora estamos en su balance y vamos a ver esto es un análisis relámpago miren quiero que ustedes observen esto lo mismo vamos a comprar el junio versus junio versus septiembre porque son sus últimos dos estados financieros miren esto total assets estaba en 5 billones ahora está en 4.9 está más o menos lo mismo si vemos sus habilidades está en 1.9 billones y bajo a 1.8 billones en los la habilidades siempre queremos verles que estén bajando están pagando sus deudas básicamente tienen y observen esto tienen básicamente tres veces por encima sus activos de sus pasivos que esto es muy positivo queremos siempre ver que su balance esté así de fuerte como éste estos son índices muy positivos miren esto el book value de la compañía está en los 13 dólares 13 con 77 13 con 95 miren esto es una buena noticia que quiere decir esto que está por debajo el precio del activo de el book value esto nos deja saber de que si invertimos ahora incluso estamos pagando muy por debajo de su book value que yo invertí en esta compañía cuando toca el piso de los 9 dólares vuelvo y invierto yo estoy mi average de 9 dólares con 69 centavos créanme para el próximo año esta compañía va a visitar los 15 dólares y se va a mantener entre los 2 y los 15 dólares y va a comenzar a pagar dividendos y por último estamos aquí analizando un análisis flash como digo yo miren este es el cash from operations que ellos generaron si lo comparamos lo mismo con julio y septiembre de negativo ahora está en positivo negativo 20 millones punto 8 ahora están en 13.7 millones que genera que generó esta compañía pensábamos de que estaban perdiendo dinero no se se mantuvo y ganó una ganancia de 13.7 millones y continúan invirtiendo en la compañía como podemos ver en el pasado trimestre invirtieron 36 millones en este último trimestre invirtieron 69.5 millones que eso es positivo cuando vemos números negativos que están invirtiendo cuando vemos números positivos es que están vendiendo ok aquí en en el cash from financing también queremos ver números negativos cuando vemos números negativos que están pagando sus deudas cuando vemos números positivos como aquí es que están están sometiendo préstamos están recibiendo dinero de las instituciones bancarias aquí pagaron 229 millones y aquí pagaron 72 millones basado en mi análisis de los estados financieros que esta compañía ha sometido en sus últimos dos trimestres yo veo de que esta compañía se está recuperando esta compañía yo les puedo garantizar de que para el año 2021 va a estar en los niveles de los 13 dólares a los 15 dólares y va a comenzar a pagar activos porque estoy tan seguro porque esta compañía bajo la clasificación de reed ellos tienen que pagar dividendos el sec le va a dar un pequeño y corto break o una pequeña oportunidad a lo que se recupera pero tiene que comenzar a pagar dividendos o si no ellos le quitan ese título de clasificación de reed por esa fue la razón que comencé el vídeo explicando a una manera en el elemental lo que significa el reed y las ventajas y las cuales ellos tienen que someterse para poder cualificar en esta clasificación cada vez que el activo toque el piso de los 9 10 11 dólares yo considero que es una buena oportunidad una puerta de entrada para cualquier inversionista para entrar en este activo gracias por su tiempo y les voy a extender una invitación si usted aún no se ha suscrito a mi canal le sugiero que lo considere y se suscriba dele like porque de esa manera usted me ayuda a mí para que youtube promocione o comparta mis vídeos para otros hispanos aquí les aseguro de que yo creo mi contenido para que aprendan algo y primordialmente es para ganar dinero yo quiero continuar ese patrón de ganar dinero en el cual llevo ya varios años y me gusta compartir lo que he aprendido de el fabuloso mundo de el mercado de valores hasta aquí les dejo el vídeo bendiciones éxitos y peace y y y y y y y Chau.